Y al grito de los gitanos, siempre con sal de las manos, siempre con ese clavado Cantar de Puebla Andaluz, que toda la primavera anda pidiendo escabea para subir a la cruz Cantar de la tierra mía, que se aflore a Jesús, de la armonía, que la fe de mi mayor es No sufra la armonía para subir a la cruz Cantar de Puebla Andaluz, que toda la primavera anda pidiendo escabea para subir a la cruz Cantar de Puebla Andaluz, que toda la primavera anda pidiendo escabea para subir a la cruz Cantar de Puebla Andaluz, que toda la primavera anda pidiendo escabea para subir a la cruz Cantar de Puebla Andaluz, que toda la primavera anda pidiendo escabea para subir a la cruz Cantar de Puebla Andaluz, que toda la primavera anda pidiendo escabea para subir a la cruz Cantar de Puebla Andaluz, que toda la primavera anda pidiendo escabea para subir a la cruz Cantar de Puebla Andaluz, que toda la primavera anda pidiendo escabea para subir a la cruz Cantar de Puebla Andaluz, que toda la primavera anda pidiendo escabea para subir a la cruz Mamá, mamá, mamá Tú verás aquí conmigo, mamá, 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 para cuidarte como tú lo has hecho conmigo. Me llaman el loco de la calle donde vivo, porque no me importa lo que estás dando de mamá. Yo vivo mi vida para poder disfrutar, yo vivo mi vida para poder disfrutar, Y la salud, no, 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 la libertad Y la salud, no, 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 la libertad Por tres personas que no tienen vigilan Ignora lo que es el amor, ignora lo que es la verdad Y aquellos años que cayeron nunca más Que la codicia no llevó Y la salud, no, 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 no ¡Venga a mi abrigo! La vi llorar, la vi llorar, la vi llorar La vi llorar, la vi llorar Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video